Música Hermanos y hermanas, paz Bien, con ustedes Fray José, María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida El canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad Contenido en la filiación divina Hoy viernes 11 de febrero en la casería de Lourdes Orgada mundial de oración por los enfermos Como saben ustedes los viernes Hacemos una oración a Jesús Por necesidades de cada ser humano Y hoy pues vamos a hacer esta oración Por nuestros hermanos, hermanas, enfermos, enfermas Para que el poder sanador de Jesús se manifieste Hermanos, hermanas Y hoy, hoy viernes 11, por la intercesión de María Santísima Muchos enfermos van a recuperar la salud Que Jesús es el mismo Ayer, hoy y siempre Y Él sigue, hermanos y hermanas, sanando a los enfermos Entonces, hermano, hermanas, si tienes algún familiar enfermo Alguien, amigo, amiga, enfermo, enferma Vamos a orar Ya lo puedes tener en tu corazón Vamos a orar para que el poder sanador de Jesús Se manifieste hoy 11 de febrero en la casería de Lourdes María Santísima, bajo esta advocación Ella siempre intercede Por nosotros, que somos sus hijos y sus hijas Ante su Hijo Jesús, el Verbo de Dios Para que Él ponga el vino que hace falta Y un vino que siempre hace falta A los enfermos, hermanos y hermanas Es el vino de la salud Pero recordemos, hermanos y hermanas Que hay aún otro vino más importante Que es el vino del perdón de los pecados Siempre recuerdo aquella escena Cuando cuatro hombres Le presentaron a Jesús a un paralítico Y había tanta gente Que tuvieron que abrir un boquete En el techo de la casa Y bajar el enfermo Con una cuerda para que Jesús lo viera Y lo primero que Jesús le dijo al enfermo No fue, hijo mío, recupera la salud Sino, tus pecados quedan perdonados Tus pecados quedan perdonados Entonces hay un vino aún más importante Que el vino de la salud física Es el vino de la salud espiritual Hermanos y hermanas Es el vino de la salud espiritual Por eso pedimos también hoy Y en la oración así lo vamos a hacer Que Jesús primero nos sane el alma Nos sane el corazón Y luego sane Nuestro cuerpo enfermo La Biblia ilumina tu vida Hoy tenemos el texto del Salmo 44 44 11 Este Salmo trata Hermanos y hermanas De una La Biblia de Jerusalén Lo intitulan Elegía nacional Es una situación De agobio Se trata de la De El exilio Del pueblo ¿Verdad? El pueblo Ha sido ya destruido La nación El pueblo de Dios Entonces se encuentra El pueblo en esta situación Difícil De esclavitud Y el salmista Recoge los sentimientos De la nación Y Lo expresa En una oración Ardiente Allá ve Dios Dice El verso 11 Nos haces Dar la espalda Al adversario Nuestros enemigos Saquean A placer Hermanos y hermanas Por el pecado Todo esto Tiene como Trasfondo Causa La causa De esta De este Descalabro Nacional Es el pecado Entonces Dios Permite Ha entregado Su nación Su pueblo Al enemigo Y dice el salmista Nos haces Dar la espalda Al adversario Nuestros enemigos Saquean A placer Nos hacen daño A placer Hacen lo que quieran Hacen Hacen lo que quieren Porque Ya ve Ha entregado La nación Al enemigo Al adversario ¿Por qué? Porque el pueblo Se ha apartado De Dios El pueblo Se ha apartado De Dios Entonces veremos Hermanos y hermanas Vamos a insistir Permanentemente En cada versículo Que comentemos De este De este Salmo 44 Elegía nacional Que intitula La Biblia De Jerusalén Una situación Calamitosa De la nación Vamos a insistir Permanentemente En la consecuencia Del pecado Hermanos y hermanas En la consecuencia De apaltarse De Dios En la consecuencia De alejarse Del camino De Dios El ser humano Construye Su propio Destino El ser humano En este sentido Un destino De desgracia De opresión De agobio De calamidad De calamidad Entonces veamos Aquí hermanos Como una corrección De Dios Ante una situación Adversa Ante una situación Adversa Ocasionada Hermanos y hermanas Por el pecado Entonces vamos a insistir Siempre en esto Como evitemos El pecado Siempre digo Y predico Hermanos y hermanas Que somos el resultado De nuestras decisiones Y si nuestras decisiones Son malas Pecaminosas Vamos a construir Vamos a cosechar La muerte Como dice Jesús Del pecado Y del diablo Y del diablo Del pecador El diablo El pecado El diablo Y el pecado Solo buscan Robar Matar Y destruir Robar Matar Y destruir Alejémonos Alejémonos Del pecado Adirámonos Al bien Apartémonos Del mal Busquemos la paz Hermanos y hermanas Como dice el salmo 35 Si Dios En este Dice el capítulo El verso 11 Dios nos hace Dar la espalda Al adversario El adversario Nos vence Damos la espalda No nos defendemos Que no podemos Defendernos No tenemos fuerza El adversario Es más poderoso Más diestro Nuestro enemigo Es a qué En el placer Estamos Cosechando Decisiones Inadecuadas Sobre todo Apartándonos De los mandamientos De Dios Adoremos A la verdad Eterna Y vivamos En la verdad De Dios Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos y hermanas En este día hermoso Viernes 11 En la señora de Lourdes Jornada mundial De oración Por los enfermos Vamos a orar Por los enfermos Del alma Y los enfermos Físicos Amado eterno Y adorado Jesús Tú lo conoces Todo Eres Dios Y tú sabes Amado Jesús Que hay una enfermedad Más peligrosa Que la enfermedad Física Es la enfermedad Del pecado Como en esa escena Que mencionábamos Cuando aquellos Cuatro hombres Te presentaron A un paralítico Y lo primero Que tú dijiste A aquel paralítico Fue Hijo mío Tus pecados Quedan perdonados Porque tú conocías Oh amado Jesús Una parálisis Peor Que la parálisis Física La parálisis Espiritual Provocada Por el pecado Tú sabías Oh amado Jesús Que la parálisis Física Nos impide Movilizarnos Hacia los demás Hacia las cosas Pero la parálisis Espiritual Nos impide Movilizarnos Hacia Dios Hacia la salvación Hacia la eternidad Dichosa Por eso hoy Amado Jesús En esta jornada mundial De oración Por los enfermos Queremos también Que tú pronuncies Sobre nosotros Jesús Los enfermos Físicamente Lo que estamos Sanos físicamente Jesús Pero estamos enfermos En el espíritu Que tú pronuncies Sobre cada hombre Sobre cada mujer Oh amado Jesús Que habitamos El planeta tierra Por la intercesión De tu madre bendita Pronuncia Jesús Ese oráculo Tus pecados Quedan perdonados Oh amantísimo Jesús Es nuestra madre Tu madre bendita Que nos presenta Ante ti Amado Jesús Así como aquellos Cuatro hombres Te presentaron Al paralítico Tu madre bendita Jesús Te presenta A cada hombre Que es su hijo A cada mujer Que es su hija Para que tú pronuncies El oráculo De la salud espiritual Jesús Más de siete mil millones De seres humanos Jesús Nos postramos Ante ti Tomado de las manos De tu madre bendita Y María Santísima Te pide Oh amado Jesús Bendito sea tu nombre Que tú pronuncies El oráculo De la misericordia Que tú pronuncies El oráculo Del perdón Y de la paz Ese oráculo Que tú pronunciaste Sobre aquel paralítico Jesús Hace más de dos mil años Pero tú eres el mismo Ayer hoy siempre Jesús Pronuncia hoy Viernes once Por intercesión De tu madre bendita Ese oráculo De perdón Jesús Sobre cada hombre Sobre cada mujer Hijo mío Hija mía Tus pecados Quedan perdonados Oh Jesús mío Escucha Escucha El grito La súplica De tu madre bendita Jesús Refugio De los pecadores Jesús Oh amado Jesús Oito Mamá bendita Te está presentando Más De siete mil millones De seres humanos Cada ser humano Que habita En América Latina Cada ser humano Que habita En Europa En África En Oceanía En Asia En África En Europa En Oceanía En América A cada ser humano Tu madre Te lo presenta Jesús E invoca Sobre ti Jesús Y pide A ti Jesús Que tú Pronuncies Un oráculo De paz Y de perdón El mismo Que pronunciaste Jesús Sobre Aquel Paralítico Hijo Mío Mío Hija Mía Tus pecados Quedan perdonados Pronuncia Jesús Ese oráculo Sobre nosotros Pronuncia Jesús Ese oráculo Sobre nosotros Jesús Esta humanidad Que te ofende Día y noche Jesús Esta humanidad Que permanentemente Te ofende Jesús Mira la súplica De tu madre Perdónanos Nuestras culpas Y pecados Y ahora te pedimos Amado Jesús Por esa porción De la humanidad Que está enferma Físicamente Jesús Tú también Devolviste La salud física Al paralítico Y salió De aquel lugar De aquella casa Sano Jesús Caminando Libre Para movilizarse Hacia los demás Y hacia Y hacia Las cosas Amantísimo Jesús Hoy Día de los Enfermos Jesús Nos unimos A esta jornada De oración Oh Jesús Escucha La súplica De tu madre Por cada Televidente Que tiene un ser Querido Enfermo Un familiar Una amistad Pronuncia El oráculo De la salud Jesús Sobre cada Enfermo De la humanidad En África Jesús En Asia En Europa En Europa En América En Oceanía Oh Jesús Pronuncia Pronuncia Un oráculo De salud Jesús Sobre nuestros Niños Y niñas Enfermos Enfermas Los adolescentes Los jóvenes Los adultos Los ancianos Oh Jesús Que tu poder Sanador Se manifieste Jesús Que tu poder Sanador Se manifieste Jesús Y podamos Dar testimonio De que tú Estás vivo Y sigues Sanando A los Enfermos Por la intercesión Poderosa Omnipotente De tu Madre Bendita María Santísima Nuestra Señora De Lourdes Y bendice Jesús Hoy A todos Los enfermos Y enfermas Que acuden Al templo Al santuario De tu Mamá Bendita En Lourdes En esa Gran Nación De Francia Que muchos Enfermos Jesús Recuperen Hoy La salud En Lourdes Por la Poderosa Intercesión De tu Madre Bendita Amén Yo te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu Vientre Jesús Santa María Madre Madre De Dios Y Madre Nuestra Ruega Por nosotros Pecadores Dejame El efecto De la Gracia De tu Llama De amor Sobre toda La humanidad Ahora Y en la Hora De nuestra Muerte Amén Gloria Y al Padre Y al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen De la Altagracia Protectora Del pueblo Dominicano Ruega Por nosotros Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Eres El buen Samaritano Que nunca Pasa de largo Ante una Necesidad Humana Te suplicamos Por la Intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada Televidente En cada Miembro De su Familia Que tú pongas En cada Ser humano Que habite Este planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti Confío 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 Confío En ti Amén. Amén.